y si sabes por qué es porque mira vas a girar 90 grados después a la izquierda 60 90 100 20 20 40 50 40 120 grados maría esparto donde estamos estamos pero por ahí a dónde estamos llevando fuente de la juventud qué juventud si yo estoy joven tú estás joven que juventud de que no estás hablando a dónde estamos y es de pirata del caribe cara no ha visto la película no no le he visto ni la verdadera ni la falsa y no sé de qué estás hablando de verdad te presento la fuente es una fuente normal que dicen de que es una fuente que está en medio del parque de hecho el parque está muy bonito mira dicen los cerdos de que si tienes una moneda se te cumple el deseo si acabas de vivir el cerdito y acabas de inventarte esa historia mentiroso mentira mentira y que monedita no tengo monedita tengo un dólar craft no importa no importa nada a ver un deseo que se cumpla a ver y deseo un chocolate pero ese deseo tan tonto pudiendo pedir no 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 se cumplen los deseos así no esto es una estafa devuélveme mi dólar craft quiero mi chocolate no más bien más bien yo yo voy a vas a ver yo voy a lanzar pero más bien hazme un favor qué préstame un dólar dios mío encima que me hiciste perder un dólar craft ahora me vas a hacer perder otro para para algo que ni siquiera sirve mira tira iba a ser que no va a servir nada esto es una tontería a ver tira 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 deseo de que se le presente un chico guapo ante los ojos a mora ahorita mismo ay no y o sea dices que mi deseo es tonto y tu deseo es más tonto tú que crees que no sé que estás deseando eso porque ay 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 el chico guapo eres tú el chico guapo eres tú pero me estás mirando es por algo ay no 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 sabes que no 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 yo para qué yo para qué te sigo esto es una tontería vámonos ya espartor vámonos a hacer lo que teníamos que hacer porque tenemos que ir a comer no sé qué cosa por no sé dónde creo que te íbamos a comer pollito pollito este del café crafty y así porque la verdad es que yo ya estoy muy cansada y muy molesta y tengo mucha hambre ¿qué pasa espartor? ¿dónde estás? bien, bien, muera ¿qué pasó espartor? ¿espartor quién es? ay porque hay dos espartors ¿espartor quién es ese? ¿espartor? ¿espartor? respóndeme ¿quién es ese? pero 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 ¿qué pasó? cayó de cayó del cielo mora ¿cómo que cayó del cielo? ¿cómo que? ¿quién eres tú? ¿y por qué tienes la cara de espartor? hola jóvenes hola jóvenes ah es que primero déjame presentarme en primer lugar buenas tardes buenos días buenas noches ¿por qué? mi nombre es ¿eres espartor? marquitos marco ¿y por qué tienes los zapatos de espartor? ¿y tienes todo de espartor? ¿me puedes explicar por qué eres espartor en sí? te voy a explicar te voy a explicar lo que pasa es que el deseo de espartor se hizo en realidad entonces tú estás viendo la cara del chico guapo bueno el chico que se te hace lindo no a mí no se me hace lindo espartor hola ¿y qué hiciste? esto es una mentira ¿dónde está? quiero ver la cara de quiero ver la cara de a ver de Justin Bieber quiero ver la cara de no sé de Sebastián Yatra quiero ver la cara de no eso se me hacen bonitos ¿no tú? no los conozco sí Sebastián ya traes la que canta ay se me olvidó bueno la cosa es que he caído del cielo para llevarte oye ¿y sabías que se acerca noviembre y todos van a cantar noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó y así vamos a estar llorando niño espartor con razón deseo eso bueno me la voy me la voy a llevar señorita no ¿pero por qué? yo soy inocente no quiero que me lleves suélteme suélteme no 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 la voy a llevar no vamos a ir ¿pero por qué? ay 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 ¿qué es esto? ya despertó señorita ¿cómo que despertó? ¿quién eres tú? no digo Marcos no soy el ángel Marcos Marcos no 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 Ángel nada Ángel nada déjame ir ¿qué haces? ¿qué haces? estoy en mi hogar ¿cómo que qué hago? me tengo que ir me tengo que ir Marcos me tengo que ir no puedes ir estamos sobre el cielo estamos sobre el cielo ¿cómo? estamos flotando este es mi pueblo flotante ¿cómo que el cielo? ¿cómo que el cielo? sí ten cuidado no 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 No, 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 no. Ese no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo es que yo no...? ¿Cómo es que yo sí...? No, 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 no. Espartor va a venir por mí. ¿Te apuesto que Espartor va a venir por mí? Y tú vas a caer. Es imposible que Espartor llegue hasta aquí. No, no, no. Tienes que... No, ya, Marcos, déjame, parto. No quiero vivir contigo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Era solamente Era solamente que yo Que viese un chico guapo Y esto, no, que te enamores De mí o que me ames Tú no me amas, tú no estás enamorado de mí No te gusta, eso es mentira, tú eres mental No, no, es que te me gustas No, eso no es cierto No, 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 por favor Yo no quiero vivir aquí contigo, yo no quiero nada Tienes que Tienes que vivir aquí, aprender a vivir Porque no hay ninguna salida Es tu nuevo rat Es tu nuevo rat Está vacío, está feo, está horrible Estando en mi casa Quierme a mi casa, esto es mentira ¿Qué estás haciendo? Esto no es verdad Vas a tener que entrar Entra ¿Pero por qué? No quiero, mira, te regalo Tengo dinero Tienes que entrar No tengo dinero, no Mira, escúchame, mira, ponte aquí Ponte aquí, ponte aquí Atrás, atrás, atrás Mira, he cerrado No No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Rápido, está rápido! He cerrado No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué es eso? Te vas a quedar aquí, eh No, mira, me salgo por el baño Tengo una ventana aquí La rompo Adiós No, no Está muy grande ¿Cómo que no? ¿Dónde fuiste tú? Aquí, aquí Estoy sellando todas las ventanas ¿Pero por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué estás haciendo? Para que no puedas escapar No, 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 no Ya me cansaste Vas a vivir aquí, sí o sí No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Oye, por aquí puedo salir Por aquí puedo salir Ay, sí, sí, sí Aquí no tengo regas Aquí no tengo regas Aquí puedo salir Ay, ya salí, ya salí Ya salí Mira, no puedes hacer nada al respecto No, no puedo No, no me peguen No, no, déjame, por favor No, no, no No, 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 no Ya no tienes escapatoria No Oye ¡No, iba a romperlo! No, por favor, ya déjame ir No quiero vivir aquí Esparto va a venir Voy a traer tu cena Hasta eso Quédate aquí No, no quiero Esparto, por favor Ven ya Esparto Chicos, estoy muy triste Esparto no viene a recatarme Y estoy aquí con este ángel todo loco El ángel marco No sé qué, qué, qué rayos No sé Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy encerrada por todos lados Todo tiene rejas Y, y, y ahora No sé qué hice Para que un ángel se enamore de mí Esos deseos que les pone Esparto Estoy harta, harta Mora ¿Es Esparto? Mora Estoy soñando Ay, estoy soñando Tengo fiebre Sí, sí, sí Estoy soñando Estoy soñando Estoy soñando Esto no es real Esto no es real Esto no es real Esto no es real Mora, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Qué haces ahí subido? Esparto 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 Llevo Llevo un día escalando Estoy aquí, estoy aquí Tú Ya voy, ya voy Por favor, no te hagas daño Venga, venga, venga Rescátame, rescátame Ay, corre, corre, corre Vámonos Mora, ese ángel se volvió loco Hay que irnos ya Ay, ay, ok Vamos, vamos, vamos Pero con mucho cuidado Esparto 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 Toma, toma Escúchame Mira, mira Allá hay agua Esparto, acá hay agua Intenta Intenta poner bloques hacia esa agua Y nos tiramos ahí Y nos salvamos, ¿ok? Y corremos Cuidado, cuidado Pero no me tires, por favor No me tires Que recuerda que nos empujamos Tú dime cuándo me detengo Tú sigue, tú sigue, tú sigue Tú sigue, tú sigue Tú sigue, tú sigue Ahora, a la derecha A la derecha, Esparto ¿Quién es mi derecha? Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ahora, para el frente, Esparto Para el frente, para el frente Ahí, ahí Sigue, sigue Ok, creo que ya no podemos ir a lleno Podemos ir a lleno ¿En serio? Vámonos, Esparto Venga, Ángel Marcos ¡Corre! Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Vamos, somos libres, chicos! ¡Sí! Chicos, dejen su like Y suscríbanse Porque ya somos libres Vámonos, Esparto Vámonos ¡Corre! 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 ¡Vámonos ya!